Envueltos en un escándalo de corrupción, varios empresarios relacionados con la FIFA enfrentan órdenes de captura a pedido de la Interpol. No es de extrañar entonces que el videojuego que lleva el nombre de esta federación y algunas jugadas dentro de los partidos nos lleven a pensar que todo se trata de una gran estafa. Estos son los 7 fallos más grandes del fútbol en un videojuego. Número 7 A todos nos puede pasar, ya sea porque tengamos un mal día o por situaciones del juego, que terminemos metiendo un autogol. Pero no es el hecho del gol en contra, sino la forma en que este ocurre, lo que lo lleva a este top. Tras un remate del delantero rival, el portero deja un rebote en los pies del defensor, quien mete el balón con la rodilla izquierda y luego es derribado por el arquero. Número 7 Número 6 La búsqueda del empate de un pobre jugador español derivó en su peor pesadilla. No era de esperarse que Diego López saliera con ambos pies hacia adelante como si lo hubiese empujado un fantasma. Número 6 Número 5 En un partido que iba perdiendo por dos goles, un joven americano decidió hacer un contraataque, pero más que fútbol, parecía natación, ya que el delantero se tiró a una piscina de hierba. Número 5 Número 4 Existen personas que tienen un sexto sentido súper desarrollado, pero el de este arquero, créanme, que es mucho más poderoso. Sin ver, logró dejarle una pelota al delantero, que luego, tras una jugada, logró convertir el gol para su equipo. Número 4 Número 3 Algunos atribuyen sus logros al entrenamiento, otros al potencial, pero nadie es capaz de negar que Toni Kroos es más lento que Cole. Más allá de habersele adelantado, lo que lo hace entrar en este top es que el penal que terminan cobrando es inexistente. Número 3 Número 2 Como en cualquier profesión, existen árbitros corruptos. Para algunos, esto no puede ser así, y para otros, esto puede ser hasta parte de un videojuego. Lo creas o no, este pobre hombre sufrió injusticias arbitrales, como esta, que recibe la falta y sale perjudicado por el árbitro. Número 2 Número 1 Este es, sin lugar a dudas, uno de los fallos más grandes que he visto en un equipo de fútbol de un videojuego. Todos los rebotes les quedan a ellos, hasta una pelota segura del arquero termina en poder del delantero que convierte a gol. Delantero, por cierto, de tarjeta de bronce. Número 1 Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si querés ver más videos así, en realidad al canal de Dross. Aniádemme a mis redes sociales, siguiéndome en Twitter y dándome like en Facebook. Te ha hablado Fran y te deseo, buenas noches. ¡Gracias!